Eh, oh, dice Yo conocí una linda persona El otro día en la capital Caímos bien a primera vista De esas cosas que suelen pasar Y conversamos un largo rato Sobre su vida y cositas más ¿Quién creería que esa sonrisa Tan pronto me podía enamorar? Desde el día en que me habló Me gustó su voz Y cuando lo miré también me miró Me acerqué un poquito a él También se acercó Y comencé a perderme en su mirada Porque yo te quiero para mí Y solo para mí Pues como tú no hay That's why yo te quiero Si lo nuestro no está bien Sin querer uno se enamora Si contigo yo la paso bien Así sea por un par de horas A solas Más bahías Somoza Ponte por tu octavo la presidencia La verdad que estoy amando Vamos pa' la playa Bajo la tela de Juan Cierra la pantalla Para nosotros y en forma exclusiva De manera desconectada Amado y digno Esto es versión acústica Versión en casa Como hacemos nosotros en la casa Así en bohemia style Vale Hace rato no la ven Pero esa es la bebé Porque ella no tiene novia Ella sabe cómo soy Si me llama yo le doy Porque yo no tengo novia La última vez que la vi Ella andaba con un tipo por ahí Porque contigo me contó No existo amor Te quiero Te quiero Muchísimas gracias A ver Y no puedo bajar Como en mi interior los vientos Pero yo no me lo voy Así sea por un tiempo Lo que siento Te invito a la gente Tú y los mundos ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.